Como todos los fines de semana, Hyper Wally abre su catálogo de productos y en esta oportunidad para seguir presentando las últimas novedades llegadas a la blanquería. Estamos viendo un cubrecama de algodón matelaseado que amalgama tonalidades beige, camel y matices de verde en delicado composé. Es un modelo king size en medidas de 260 x 280 al que acompañan dos fundas para almohadones rectangulares de 0,50 x 0,70. Se sugieren como opcionales juegos de sábana de algodón egipcio de 200 hilos. Vemos ahora otro cubrecama de algodón matelaseado de dos plazas y media en medidas de 230 x 250 que mistura delicados estampados de flores en la gama de los verdes y rosas. El juego incluye dos fundas para almohadones rectangulares y se sugieren como opcionales más fundas para almohadones, en este caso cuadradas, de seda a bordó con detalles de pasamanería y bordados en hilos de seda que otorgan un lindo contratono. La propuesta incluye juegos de sábana de algodón egipcio de 200 hilos en colores bordó y natural. Damos una vuelta de página para mostrarle un cubrecama de una plaza y media de algodón matelaseado en una linda combinación de verdes y azules que incluye una funda rectangular de 50 x 70. Los opcionales incluyen fundas para almohadones cuadrados y sábanas importadas de 180 hilos de algodón en colores blanco y azul marino con detalles de vainillas. ¡Gracias!